100 años cambiando vidas Se partió en Nicaragua, otra soga con cebo Se partió en Nicaragua, otra soga con cebo Con que el águila estaba, por el cuello al obrero Con que el águila estaba, por el cuello al obrero Se ha prendido la hierba, dentro del continente Las fronteras se besan, y se ponen ardientes Me recuerdo de un hombre, que por esto moría Y que viendo este día, como espectro de monte Jubiloso reía El espectro es andino, con Bolívar y el Che El espectro es andino, con Bolívar y el Che Porque el mismo camino, caminaron los tres Estos tres caminantes, con idéntica suerte Estos tres caminantes, con idéntica suerte Ya se han hecho gigantes, ya burlaron la muerte Ya se han hecho gigantes, ya burlaron la muerte Ahora el águila tiene, su dolencia mayor Nicaragua le duele, pues le duele el amor Y le duele que el niño, vaya sano a la escuela Porque de esa madera, de justicia y cariño No se afila su espuela Andará Nicaragua, su camino en la gloria Andará Nicaragua, su camino en la gloria Porque fue sangre sabia, la que hizo su historia Porque fue sangre sabia, la que hizo su historia Te lo dice un hermano, que ha sangrado contigo Te lo dice un hermano, que ha sangrado contigo Te lo dice un cubano, te lo dice un amigo Te lo dice un cubano, te lo dice un amigo ¿Quién viene? ¿Quién? La huella más coqueta Ay, ay, se me sube a la cabeza Ay, ay, se me baja los hombros Ay, ay, se me baja la cintura Ay, ay, se me mea Siempre listas Cien años cambiando la vida Siempre listas Coca-Cola, Fatty Spray All right Coca-Cola, Fatty Spray All right Coca-Cola, Fatty Spray All right, all right, all right Soy, soy lo que dejaron Soy todas las obras de lo que se robaron Un pueblo escondido en la cima Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima Soy una fábrica de humo Mano de obra campesina Para tu consumo Frente de frío En el medio del verano El amor en los tiempos del cólera Mi hermano Soy el que nace Y el día que muere Con los mejores atardeceres Soy el desarrollo en carne viva Un discurso político sin saliva Las caras más bonitas que he conocido Soy la fotografía de un desaparecido La sangre dentro de tus venas Soy un pedazo de tierra Que vale la pena una canasta con frijoles Soy Maradona contra Inglaterra Anotándote dos goles Soy lo que sostiene mi bandera La espina dorsal del planeta En mis cordilleras Soy lo que me enseñó mi padre El que no quiere a su patria No quiere a su madre Soy América Latina Un pueblo sin pierna Pero que camina Oye Tú no puedes comprar al viento Tú no puedes comprar al sol Tú no puedes comprar la lluvia Tú no puedes comprar el calor Tú no puedes comprar las nubes Tú no puedes comprar los colores Tú no puedes comprar mi alegría Tú no puedes comprar mi dolor Tú no puedes comprar al viento Tú no puedes comprar al sol Tú no puedes comprar la lluvia Tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores Tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío La nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes todo lo que necesito Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sopoca Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas Los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva Un cañaveral bajo el sol en Cuba, soy el mar caribe que vigila las casitas Haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial Porque el abono de mi tierra es natural Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores Tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores No puedes comprar el sol ¡Gracias!